¿Qué opina usted desde el área de tipo política? Tejero tiene un impedimento que es la privación de la libertad por medio de la cual se tuvieron que hacer los movimientos que establece la Ley Orgánica Municipal 8102 y es por eso que el Presidente del Consejo se hizo cargo de la Intendencia. A partir de allí será una decisión de él si se le otorga la libertad y cesa el impedimento que establece la Ley Orgánica está en él volver o no al municipio. Yo en cuanto a mi opinión personal me la voy a reservar, no corresponde que haga ninguna opinión sobre esa cuestión sabrá él si vuelve o no vuelve. Lo real y cierto en todo esto es que hay miembros del Departamento Ejecutivo Municipal que han sido parte del equipo de Tejero y que hoy algunos ya no están, otros están por ir y tendrá que definir él si vuelve, si no vuelve, si conforma un equipo nuevo o no. ¿Usted volvería si Tejero vuelve? No, no, yo por ahora mi meta está en culminar la gestión como concejal. O sea, no volvería, quiere decir eso. Abocarme a lo personal mío que es mi estudio y mi meta en lo próximo, en el corto plazo son esas. ¿Suena a despedida? Sí, sí, este es un tema que ya lo habíamos hablado con usted, o sea... No vuelve. Mi ida desde el Departamento Ejecutivo Municipal, sin retorno, va a transcurrir de aquí en más hasta que culmine este mandato en el Consejo de Liberantes. Bueno, ¿algo más que agregar? No, nada más, licenciado, muchas gracias.